Hoy nos hemos venido a la tienda Más que Motos Tenerife una tienda que cuenta con una variedad importante de marcas que realmente cubren casi todo el abanico de motos que pueden necesitar cualquier tipo de usuario y como no podía faltar dentro de su gama pues tienen también marcas como Super Soco que ofrecen modelos eléctricos para esta movilidad urbana sostenible y a la carta que cada día es más demandada por los ciudadanos y nos han ofrecido la posibilidad de estrenar una moto una moto muy curiosa, muy pequeñita es una CEU Mini que es una licencia municipal que vamos a estrenar y vamos a ver que tal os lo contamos, precios muy contenidos poco más de 1800€ matriculada o sea que es una opción muy a tener en cuenta como veis tiene un suelo plano y un práctico gancho para llevar cualquier bolsa si decidimos ir con ella a la compra bueno aquí vemos como le quitamos el plástico que demuestra que estamos estrenando este simpático ciclomotor bueno aquí vemos que ligera, muy liviana, muy fácil y parece que tiene buen empuje aunque ahora como podéis ver vamos puesta abajo vamos hacia Puerto la Cruz y vemos que perfectamente podemos ir a una velocidad típicamente urbana de 40 km por hora y bueno la verdad que se mueve fantásticamente bien como decimos es muy ligera y como una bicicleta es sorprendente lo fácil que se lleva la velocidad me da la impresión de que está autolimitada porque ahora mira si acelero más ahora solo acelera si está autolimitada a 45 km por hora la visión a través de los espejos no vamos a colocarlos un poquito porque nos queda perfecto pues mira si se ve muy bien con ellos la verdad que hay motos de mayor empaque que hoy tienen unos espejos que no ofrecen ninguna visibilidad hacia atrás y esta Mini de SuperSoco pues la verdad que si lo ofrece aquí mira ahora llaneando pues perfectamente la moto se pone a 44 km por hora 45, 47, si lo que hemos dicho una velocidad aproximada de hey vamos a frenar, no tiene ABS no tiene ABS, hemos podido comprobar que no tiene ABS porque con nuestras ruedas tan pequeñitas pues si no tienes precaución frenando puedes bloquear cualquiera de las ruedas la frenada está garantizada pues frena muy bien decelera fantásticamente bien tenemos aproximadamente unos 30 km de autonomía con la batería llena que es como la hemos recogido esta mañana es cómoda, la moto es bastante cómoda es pequeñita pero bueno yo que tampoco soy muy grande pues me acoplo perfectamente y efectivamente ahora estoy mirando hacia abajo para que veáis que todavía me queda hueco entre los pies y el piso de la moto para llevarnos un pequeño bulto si fuera necesario como os decimos un Mini Scooter que ha sido diseñado para entornos pequeños para ciudades, para los centros de la ciudad prácticamente es poco más grande que un patinete pero estamos ante una moto en la que vamos sentados con licencia municipal y con la que perfectamente podemos hacer nuestro día a día y de forma fácil y sobre todo limpia y sostenible y vamos a ponernos a subir una cuesta que es uno de los retos que bueno aquí vemos que una cuesta un poquito pues más empinada pues ya le cuesta un poquito más pero bueno, no baja de 20 kilómetros vamos a ver nos va a costar subir esto realmente está pensado para entornos llanos poco más de 1800 euros matriculado tenemos un vehículo mucho más práctico que un patinete y con la solvencia que te da el hecho de ir matriculado, asegurado y demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!